Con una mayoría absoluta, la plenaria del Senado aprobó la denominada Ley Jacobo, que es un proyecto, bueno, dentro de poco ya ley de la República que beneficiará a los niños que desafortunadamente son diagnosticados con cáncer. ¿Esto por qué? Porque se eliminarán todas las barreras administrativas, es decir, todos esos trámites engorrosos que se deben hacer pues para que los jóvenes, los menores de edad puedan ser atendidos prontamente. De esta manera, el gobierno, el Estado se deberá encargar de la atención temprana de los jóvenes que sean diagnosticados con cáncer justamente pues para que los tratamientos sean rápidos y sobre todo efectivos para evitar muertes de niños. Hay algo importante aquí y es que habrá una conciliación, pero ya aproximadamente en un mes después de la sanción presidencial entrará al ordenamiento jurídico y eso beneficiaría a muchos colombianos, a los padres de familia, porque además se tiene previsto que debe haber unos tratamientos de detección temprana. ¿Para qué? Para que se pueda encontrar la enfermedad rápida y de la misma manera se pueda brindar la atención necesaria. Esto es lo que están diciendo en el Senado por la aprobación de la iniciativa. En Colombia alrededor de 1.500 niños al año son diagnosticados con cáncer. De estos tan solo el 40% según la Defensoría del Pueblo logra sobrevivir más de 5 años después de diagnosticada la enfermedad. En el año 2016 fallecieron 267 menores. En 2017 519. Se duplicaron las cifras de un año a otro lamentablemente. La ley Jacobo busca brindarles más oportunidades a los pequeños, oportunidades de vida y de salud. Les tengo una muy buena noticia hoy a los colombianos. Ha sido aprobada en último debate la ley Jacobo, que garantiza a todos los menores de edad con diagnóstico o sospecha de cáncer la acción integral, prioritaria y continua a la prestación del servicio de salud y a sus tratamientos. Elimina las barreras de tipo operativo, administrativo y se convierte ella en una solución a los menores que hoy padecen esta enfermedad. Se elimina las trabas y se declara como prioritaria y continua la atención integral a los niños diagnosticados o con presunción de cáncer. Siento una gran satisfacción al ver que el Congreso priorizó el proyecto de ley Jacobo y fue votado en el Senado de la República, pasando a sanción presidencial. Respaldamos a 1,445 niños que anualmente son diagnosticados con cáncer y a sus familias que necesitan de una ley que los proteja y acompañe en el proceso de la lucha contra esta difícil enfermedad. Esta iniciativa les permitirá atención prioritaria y continua, eliminando las barreras administrativas en el sistema de salud. Ya solo nos queda esperar unos días para que este proyecto, que indudablemente es un alivio para millones de familias, sea ley de la República. Según cifras que fueron entregadas durante el debate en Colombia al año, 1,500 niños son diagnosticados con cáncer y por eso la importancia de esta iniciativa. Tenga en cuenta esto, porque si las EPS no acatan las medidas que están contempladas en esta ley, pues habrá sanciones tanto económicas e incluso de otro tipo en contra de los representantes legales de las entidades promotoras de salud. Así las cosas, como les decíamos, habrá una conciliación y posteriormente el proyecto quedará en manos del presidente Iván Duque, quien deberá sancionarlo. ¡Gracias!